La Universidad de Río Cuarto todos los años abre sus puertas a estudiantes de todo el mundo que llegan a través de programas de intercambio. Vamos a hablar un ratito con ellos, conocerlos y preguntarles cómo están pasando su estadía. De Bogotá, Colombia. Bueno, es cerca a Bogotá, pero en sí la ciudad se llama Facatativa, departamento Cundinamarca. De Bordeaux, en el sur oeste de Francia. Yo vengo de México, mi ciudad es Celaya, en Guanajuato. Vengo de Francia, de Lyon. Ingeniería mecánica. Licenciatura en Administración en mi país, se llama Administración de Empresas. Estudio Ingeniería mecánica. Estoy estudiando Ingeniería mecánica. Pero es obligatorio en mi escuela de hacer un intercambio para tener, para ser ingeniero. Bueno, primero que todo, me parece bastante interesante el tema cultural. Realmente cuando tú sales de tu país, empiezas a entender primero y a valorar mucho más lo que tienes en casa y también conocer como que si en los otros países existe lo que ya tienes en casa. Como que hay, aquí existe tal cosa, aquí hay tal cosa y cuando no hay, empiezas a extrañar aún más tu gente, las cosas que normalmente estás acostumbrada y pues igual salir del país es una maravilla. Amo conocer personas, amo interactuar con ellas y me encanta estar acá. Es que quería viajar y aprender más sobre culturas distintas y especialmente América Latina y Argentina. Mi escuela ofrece un programa llamado PILA, entonces al momento de leer los requisitos que mi escuela solicitaba para poder postularse, vi que los tenía y quise darme la oportunidad de poder conocer otro país. Sí, me gusta porque la gente es efectivamente amable y he visto muchos paisajes muy lindos, como Mendoza, Salta o Iguazo. Bueno, ha sido muy bonita porque lo ha sido, constante aprendizaje, constante, o sea me llevo tantas cosas tan bonitas de acá también y confieso que también ha sido un poco difícil en el tema pues social, en el tema económico, en el tema cultural, en el tema académico, pero todo son aprendizajes y créeme que cada vez que viajo a algún lugar siempre trato de que se cumpla el hecho de que si vas a salir del país no vuelvas como llegaste o como te fuiste. Siempre cambiar y mejorar, pero estoy muy feliz. Me parece muy lindo, la gente es muy agradable, simpática, me gusta mucho el país. Hasta ahora ha sido bastante agradable, no me arrepiento de haber realizado este viaje. Actualmente estoy conociendo a muchas personas, conmigo siempre con mis compañeros de intercambio y creo que me estoy llevando un agradable recuerdo. En Francia, las clases son muy, hay muchas horas de clase en Francia que acá. Uy, la comida. Una de las diferencias, la comida. Extraño mucho mi comida y aparte porque comemos demasiado y muchísimas cosas. Esa ha sido una primera diferencia. En segundo, las personas. Te encuentras personas, también muy buena gente, pero digamos, nosotros somos más como cariñosos, más expresivos. Aquí tienden como, no sé, son más en sí mismas, o se llama, no sé, como que ellos y ya. En cambio uno es más como, o bueno, yo hablo por mí, somos más como que de conocer, de ven, te hablo, o ven, comparte conmigo, o quieres esto, o quieres lo otro. Igual no solo te encuentras con personas de acá de Argentina, sino con otros países también y a veces es también un choque muy, uy, pero bueno, es hermoso. La gente en Argentina es más amigable que en Francia. Ese creo que es el punto más importante, que es más fácil hablar con la gente y hacer amigos. Creo que la principal diferencia vendría siendo la forma de hablar. También son culturas muy diferentes en cuanto a comida, realizar actividades recreativas y sobre todo la comida. Que los estudiantes dan sus mates al profe, al profe. Lo inmensa que es. Es muy grande, es muy grande, principalmente eso. Y bueno, el tema académico, la metodología que se maneja es un poco, es un poco diferente. No es mucho, pero sí, como que me ha costado todavía adaptarme un poquito, pero sí, o sea, lo principal, lo grande que es y lo bonita que es. Me encanta estar acá. Lo voy a extrañar. Esta universidad es muy linda, creo, en comparación con mía. Me gusta mucho. Hay mucho espacio para encontrar amigos y quedarse afuera. Me gusta mucho. Me sorprendió ver la cantidad de compromiso que hay en los alumnos, dado que al ser esto en la escuela pública, para todos los alumnos se supone es gratuita. Entonces se puede ver el compromiso que estos tienen de poder estudiar y realmente hacen un esfuerzo por aprender. Empiezo a las ocho de la mañana hasta doce, el mediodía, para el almuerzo. Y después tengo clase a las doce de la tarde hasta dieciocho. Y al fin, nada, es el fin del día. La idea universitaria en mi país es bueno. Resulta y pasa que todos hablamos según nuestra experiencia. En mi experiencia normalmente yo siempre vengo acostumbrada a trabajar y a estudiar. Aquí o trabajas o estudias. Son muy pocos los que tienen esa, no sé si oportunidad o digamos esa elección de que puedes trabajar y estudiar al tiempo. Aquí es complicado porque la carga académica siempre es alta. Y en mi país normalmente estamos acostumbrados a los que trabajamos poder estudiar y normalmente siempre se estudia de noche. Entonces, en mi experiencia puedo decir que vengo acostumbrada a trabajar y a estudiar y acepto que no le dedico lo que quisiera a mi carrera por tema de trabajo, pero aquí sí o sí le tienes que dedicar tiempo. En mi universidad no tenemos mucho tiempo para, no sé, hacer actividades. estudios. Estudio mucho, mucho tiempo. Mucho estudio. Mucha carga horaria de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Es más o menos todos los días. En mi país es similar que aquí, solo que no sé cómo decirlo. Es más común ver a personas terminar la carrera antes a comparación de aquí. En mi escuela lo máximo que puede una persona estudiar la carrera son los 6 años. después de eso ya no pueden seguir estudiando. También hay quienes tienen mucho compromiso y hay quienes que no. Para hacer turismo. Porque los paisares son también muy lindos. Y la comida es muy bien. Muy bien. Tienen que ir a mi país porque mi país es hermoso, es maravilloso, hay mucha comida. Las personas son maravillosas también. Colombia es riqueza por donde se vea. Tanto en la comida como en las personas, como en la cultura, como los lugares. Puedes cambiar de clima en cuestión de horas. No tienes que esperar otoño o verano. Entonces es maravilloso. Por favor, vayan. No saben lo mucho que extraño mi país. Pero también voy a volver. Yo tengo que volver a este país porque también me llevo cosas maravillosas de acá. Y también hay lugares increíbles. O sea, estoy aquí y quisiera poder conocer muchos más lados, pero bueno. Es que en Francia hay muchos lugares muy, muy lindos que son importantes para ver y visitar. También la comida francesa es muy, muy, muy rica. Sí, los cosas y muchas cosas. Para empezar, creo que mi país tiene una gran diversidad en cuanto a culturas, comida. También vas a encontrar a personas de diferentes tipos. Y creo yo que los mexicanos somos personas muy amistosas, dispuestas a ayudar a personas que necesiten ayuda o también nos encanta socializar. Ya sabemos quiénes son y por qué están acá. Ahora le vamos a hacer algunas preguntas un poquito más creativas. Comida argentina favorita. Me gusta mucho la carne acá, como el bife de chorizo o el homo de bife. El asado. Creo que es el locro. Para mí sería el lomito. Me gusta mucho el lomo. ¿Bebida argentina favorita? La cerveza y el vino Malbec o Tana. ¡Oh, la pritia! El vino con priti. El mate. Mate. ¿Qué cosas de Argentina te llevarías a tu país? Tengo un mate con la bombicha y el termo y un poncho también. Vino toro en cajita. Me lo voy a llevar. Me llevo hierba mate también. Me llevo unas facturas de esas que tienen dulce de leche. Un mate. Actualmente me voy a llevar dos mates. ¿Messi o Maradona? Maradona. Messi. Hoy en día Messi. No tengo idea. No, no tengo opinión. Cristiano. ¿Cuál es la expresión argentina que más te gusta o más usas? Sí, cuando los argentinos hablan las diferencias entre España y Argentina como yo y yo y yo y por ejemplo también acá o aquí. Ya está. Y ya. Ya está. Me encanta. El voz que... no sé. Pero no sé si el voz para decir... tú. Así es como se pronuncia la doble L o la Y con el XO. XO, XO me llamo. Es muy divertido. Uh, pelotudo. Porque Ya está. ¿Todo esto? Gracias por ver el video.